Cuando dedicas una canción Y no llora porque te buiste, llora porque no te va a crecer Cuando grabas con tu mamá Cuando te compras tenis nuevos Sí, ya te vimos con tus zapatos Dolce & Gabbana No te dan ganas de taparte la muela Los regalos de tu papá Mija, Feliz Navidad Una lujero, yo quería una muñeca Bueno, no te preocupes, yo me la quedo Pero yo te quiero Cuando no tomas Herbalife Bájate de ahí No te has tomado Herbalife, ¿ves? ¡Ah, te dije! Cuando haces de cenar Cuando estás en la plática Ay, mi comadre entra en la plática y no ve el fregado caballo Comadre, le va a pegar una mordida Cuando te enojas con tu novio Mi esposo, gracias por arruinarme el pinche día con tu peleadera, yo Cuando te cae la ley Cuando te llevas bien con tu suegra Mi sueño era tener una buena suegra y llevarme bien Yo llevando a dormir a mi suegra después de una peda destructiva Yo le quito el zapato, a ver A ver, le quito el zapato Le muelen los pies ¿No es cierto, suegra? No, es cierto Cuando vas con las cariñosas Ahorita vengo, voy a ir a las cariñosas ¿Qué es cariñosas? ¿No sabes qué son las cariñosas? ¿Qué es cariñosas? Al gimnasio, pues ¿Qué es cariñosas? Strippers No, amor Cuando no te gustan las sorpresas Sorpresas Cuando te pones brackets ¿Qué te pusieron brackets? ¿Por qué? Porque te chueca, como que por qué Pues como no te ponen brackets en la cabeza ¿Quién te los puso? El plomero ¿Pero qué te puso? No, pero ¿qué te puso? Pues como que quién me los puso Cuando grabas a tu familia Mi familia y yo en redes Versas Desprevenidos Yo bailando con mi abuelita Cuando te equivocas de temática Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Mi tío festejando Cuando es tu primera cita ¿Y piensas tener una segunda cita? Oye, perdón, te tiré tantito Yo para la ch*** que te voy a dejar a tu casa Cuando le echas la mano a tu papá Yo tratando de hacerle un comercial a la panadería de mi papá Estás harto de los panes masudos y sin sabor Y que al siguiente día de que los compras Ya están todos duros Te invitamos a Tribo Pan Estamos ubicados en la calle 20 de noviembre En San Lucas de Pertacalco A unas cuadras del mundo Para los que son del Estado de México Seguro saben en dónde se ubica Tenemos el mejor pan en relación calidad-precio Y hoy 6 de enero Y mañana 7 de enero Estaremos sacando roscas de reyes en tres tamaños Están en 60, 110 y 220 Si no me crees Ven y pruébame la rosca No Cuando eres de rancho Ustedes nos ven muy de rancho Hasta que Cuando tienes hijos favoritos Mi papá no tengo hijos favoritos También mi papá Para mi mami un tierno tesoro Mi Ana Lilia querida Saludos mi amor Te quiero mucho Mira aquí ando en Mazatlán Está haciendo frillito Está fresco Pero está bien agradable Te amo mucho mi amorcito Al ratito nos vemos corazón Saludos Te amo Ana Saludos a Pau también Que también la quiero Cuando eres norteño Eres norteño Cuando eres requeño No puedes ver Un carbón sin cebolla No mames Es una fogata De una carne Ya echándole el ojo Echándole tamales Es una fogata Papá Papá Los reques no pueden tener Una fogata Porque le ponen carne Cuando graban a tus abuelitos Lo que no me gusta de tu papá Es que le hablo Que se venga a desayunar Y parece que le digo Que se baje Que sale y se va A mí lo que no me gusta De tu mamá Que me venga a desayunar Y ya me arrimo la mesa ¿Hasta tu café? ¿Hasta el plato? ¿Sí? 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 Lo que no me gusta de tu papá Que él tiene que ayudar No está manco Y tiene que ayudar a servirse Y hasta ayudarme a mí a servir ¿Y a qué te ayudo a servir? Que la de la casa eres tú Tú tienes que ir a servir Y tampear la comida Para todos Lo que no me gusta de tu papá Que él se siente muy machito Y ya no Es de sus tiempos Lo atendí Lo cuidé Ahora le toca Por partes iguales Lo que no me gusta de tu mamá Es que ella tiene que Decir Vente a comer Y ya está el plato servido Así sí Y ya está el plato servido Y ya está el plato servido ¡Ey! ¡Qué rollo, Raza! Esperemos les haya gustado mucho este videazo ¡Videazo! Pónganos por aquí abajito ¿Qué más quieren ver en el canal? Y bueno, Razona Síganos ¿Qué les gustaría ver aquí en el canal? Pónganos también Aquí en sus comentarios Adiós No se quedan bien Seguirnos en nuestras redes sociales, Razona Es que ya saben Empórtense bien ¡Y bye! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN